Vamos a empezar a grabar. ¡Hola a todos! ¡Buenos días por allá! ¡Buenas tardes por acá! Estamos acá. ¡Buen día! Hola, hola. Estamos en el penúltimo día de esta jornada, la de esta semana. Una jornada maravillosa. Y hoy tengo el placer, la alegría, el agrado de presentar a nuestra querida María José Rincón, que es directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, también es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, y nos va a hablar de un tema maravilloso. Me encanta el título, Mantener vivo un diccionario diferencial, la segunda edición del Diccionario del Español Dominicano. Así que nada, para no perder un segundo más, María José querida, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Soledad, fundamental. Bueno, gracias por estas palabras y por supuesto por darme esta oportunidad de compartir con, ya he estado en otras jornadas, en casi todas, y de compartir con lexicógrafos y con especialistas y también con gente que veo que está muy involucrada con el diccionario, con los diccionarios. Te decía que me pillas en Madrid, precisamente representando a la Academia Dominicana de la Lengua, en la celebración del 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta mañana hemos estado en el Pleno de la Real Academia con todos los académicos americanos y los presidentes y directores de las academias, y yo represento a la Academia Dominicana y hemos estado hablando, por supuesto, de diccionarios, del diccionario histórico que hablábamos ayer, del de americanismo que también hablábamos ayer en estas jornadas. Y, bueno, esta tarde nos toca de nuevo Pleno de la Real Academia, así que estoy entre Pleno de la Real Academia y Pleno de la Real Academia. Una jornada completamente lexicográfica, pero no me quería perder esto. No sé, yo estaba, creo que compartiendo la pantalla, pero no sé si ven la presentación o... Comparte ahora de nuevo. Vale. Ahí sí. A ver, ¿ahora sí? Sí. Deja a ver dónde la pongo para verla. A ver, ahí. Sí, esa sería la pongo. Perfecto. Pues empezamos, ¿no? No vamos a... Yo quiero también verles las caras, como decía ayer Mar, quiero ponerla de forma que vea la presentación, pero quiero verles las caras a ustedes. Sé que entre los que están asistiendo hoy aquí, esta parte de... El equipo del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, para que después cuando hablemos, pues tengamos esa posibilidad, ¿no? De compartir un poco el trabajo que hacemos. Pues sí, te gustó el título, creo que nos gusta un poco a todos. Hablábamos ayer precisamente con Mar Campos, la concepción errónea probablemente se debe a que nosotros los lexicógrafos y todos los que nos han precedido, pues les ha costado trabajo explicar que los diccionarios tienen que vivir constantemente. Es decir, que primero nos ha costado quitar eso de el diccionario, como si solo hubiera un diccionario, y nos ha costado también, quizás porque partíamos de esa concepción en papel, ¿verdad? Del diccionario en forma de libro, objeto libro, nos va a costar cambiar esa concepción del diccionario como un objeto vivo, que si antes, decía yo ayer, nacía muerto, ahora nace eterno, ¿no? Hay que mantenerlo vigente. Por eso ese título de mantener vivo un diccionario diferencial, ¿no? Yo quiero poner el ejemplo de un diccionario que hicimos en la Real Academia, digo, la Academia Dominicana de la Lengua, que es el Diccionario del Español Dominicano, en el que ahora precisamente estamos inmersos en hacer esa segunda edición, ¿no? Y precisamente la idea de esta charla de hoy es explicar qué nos encontramos cuando tratamos de mantener vivo un diccionario, ¿no? En la práctica, ¿en qué consiste, no? Pues el Diccionario del Español Dominicano lo publicamos en la Academia Dominicana de la Lengua en noviembre de 2013. Es decir, que estamos cerca ya de esos 10 años que tradicionalmente usa la Real Academia como término, digamos, abstracto, temporal, para la publicación de una nueva edición, ¿no? Y lo publicamos en formato papel, en ese entonces por iniciativa de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua. No quiero dejar de decir esto porque probablemente también será uno de los temas, yo lo voy a tratar por encima, pero probablemente después en el coloquio surja, como ha surgido casi todos los días, por lo menos en los que yo he estado presente, ¿no? Lo vinculado que está el diccionario, ¿a quién financia el diccionario? Lo vinculado que está el trabajo lexicográfico práctico, no el teórico, el práctico, que es de lo que hoy vamos a hablar aquí, a quién va a financiar ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo intenso, arduo, que exige un equipo, también vamos a hablar de eso. Entonces este diccionario, tras cinco años de trabajo, es un diccionario de nueva planta, nació en noviembre de 2013. Su publicación fue fruto gozoso, ¿verdad?, de la concepción que había en la Academia Dominicana de la Lengua de que necesitábamos prioritariamente para nuestra lexicografía diseñar y construir un diccionario que fuera moderno, un diccionario que respondiera a técnicas, a criterios lexicográficos actuales y que con la idea del usuario que nosotros tenemos en nuestro país en mente, ¿no? La idea de que teníamos que ofrecerle a ese usuario que se merecía, ¿no? Un diccionario con garantías suficientes de rigor científico y elaborados con técnicas modernas, ¿no? En la lexicografía dominicana, hasta ese momento, se apreciaban esas dos tendencias que eran las dos tendencias de más éxito o que han sido las dos tendencias de más éxito en la lexicografía regional americana, tradicional, también en la diferencial de España, no solo es el americana, ¿verdad? Primero, un aprecio por la expresión criolla, diríamos, ¿no? Un aprecio por la expresión diferencial, por lo diferente diatópicamente y por lo tanto eso mueve a registrar esa expresión diferencial, pero al mismo tiempo eso se conjugaba con esa tendencia normativa que consideraba esas expresiones diferenciales, esas palabras o esas locuciones, pues los consideraba incorrectos, siempre basándose por detrás, ¿verdad? Corre ese río de la actitud purista en la que casi siempre se toma al español peninsular como punto de referencia. Y a veces a un español peninsular, yo que soy de las dos orillas, porque yo soy española, afincada de hace muchísimos años en República Dominicana, andaluza por más señas, por lo tanto soy diferencial por partida doble, soy diferencial del español peninsular y al mismo tiempo soy diferencial, ¿verdad? En el español panhispánico diríamos, ¿no? Yo que soy diferencial y sé de lo que hablo, a veces ese punto de referencia normativo del español peninsular es un español, y permítanme la expresión, inventado, es un español que no existe, porque el español, hoy lo hablábamos en la Real Academia, es un español pluricéntrico, plurinormativo, ese complejo dialectal del que nos hablaban nuestros profesores, ¿no? Y esa es la realidad del español. Entonces es muy difícil establecer una norma específica en la que basarse para ese afán normativo. Por lo tanto, es un poco conflictivo saber a qué norma nos estamos refiriendo, ¿no? En este tipo de diccionarios. Pues nosotros, nuestra historia lexicográfica partía de ahí, ¿no? Ahí les he puesto los títulos de los que son, hasta el nacimiento del DED, los que serían los principales, ¿no? Diccionarios dominicanos. El que nosotros consideramos el primero, que es el de Rafael Brito, de 1930, Diccionario de Criollismos, del que, por cierto, mi equipo y yo estamos haciendo una edición crítica que probablemente salga publicada a principios de año, porque ya es absolutamente inconsultable, no aparecen ejemplares, es muy difícil. Roberto, que me está viendo, lo estoy viendo ahí, no me va a dejar mentir. O sea, para conseguir un ejemplar del Diccionario de Brito, hemos sudado tintas, sudor y lágrimas, ¿verdad? Bueno, ese nació en 1930, no tiene un valor lexicográfico más allá de ser el primero, es un glosario de criollismo, se echó como se hacía en ese entonces por un aficionado sin quizás muchos conocimientos, pero es lo que tenemos y a nosotros los lexicógrafos nos gusta valorar lo que tenemos porque es a través de ese esfuerzo que nosotros llegamos a ser quienes somos y aportar un granito de arena más en ese camino, ¿no? El segundo sería el de dominicanismos, de Manuel Antonio Patín Maceo, que se considera el primero académico porque Patín era académico de la lengua de la Academia Dominicana y el Pleno de la Academia Dominicana pues avaló ese diccionario. Este es diferente, es un diccionario, no es un diccionario moderno, pero es muy valioso porque Patín era un gran conocedor de la variedad dominicana, es un conocedor de la lengua, en fin. Este sí se ha publicado otras veces en homenaje a Patín, ¿verdad? Es más fácil de encontrar y el último, diríamos, entre los que se pueden calificar como de cierta seriedad, ¿verdad? Sería el de Carlos Esteban Deive, que era también académico, pero este es un diccionario, los dos, ¿no? Patín y Deive son dos diccionarios muy personales, hechos individualmente, diccionarios de autor individual, digamos, como se hacía tradicionalmente y Carlos Esteban Deive tiene dos ediciones, el que se podía comprar en las librerías, digamos, ¿no? Cuando yo empecé a conocer la variedad dominicana, dos ediciones, una del 86 y después otra del año 2002, con muy pocos cambios, ¿no? Bueno, pues partiendo de eso, la idea era crear un diccionario que no fuera eso. La idea era crear un diccionario que no fuera un diccionario personal, un diccionario de autor único, que se basara en una técnica lexicográfica y que se pudiera, pues, respaldar por parte de la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí les he puesto por encima lo que serían los rasgos tipológicos de este diccionario, ¿no? Registra el léxico propio de la variedad dominicana de la lengua española, la selección de la nomenclatura se realiza de forma diferencial, es decir, el diccionario incluye palabras, acepciones, locuciones, que son usuales en el español dominicano, pero que no se consideran de uso común o generalizado, todo esto con matices, claro, está en el español general. Insisto en el español general porque nos desvinculamos de ese grado diferencial que parte del español peninsular, que era lo que hasta ese momento se había usado en los diccionarios dominicanos, ¿no? Por lo tanto, solo registra esos términos, esas acepciones del español dominicano que no se consideran comunes a todos los hispanohablantes, ¿no? Independientemente de la variedad de español que manejen. Por tanto, es un diccionario restringido, dialectal, que enfoca el léxico dominicano con independencia de su origen y, por supuesto, con independencia de su posible apego o no a normas lingüísticas, ya sean estas normas lingüísticas académicas o no. Es decir, es un diccionario de uso, aunque es un diccionario académico. A veces relacionamos siempre lo académico con lo normativo. Aunque es un diccionario académico, es un diccionario no de norma, sino de uso. Es decir, las palabras se registran, las acepciones se registran independientemente de ese apego a la norma lingüística académica o no, o de esa adecuación siempre cuestionable, por supuesto, una adecuación social o cultural, ¿no? Es decir, es un diccionario de uso que registra lo que decimos, cómo lo decimos y esto es importante, casi sin tomar partido académico, por cómo deberíamos decirlo. Y digo ahí casi y lo recalco porque ahí hay un cruce que después quizás podamos, nos dé tiempo a entrar ahí, en qué parte el diccionario de norma y el de uso se cruzan, ¿no? Nuestro diccionario abarca el léxico del español dominicano del siglo XX y del XXI, esas fueron las fuentes que trabajamos hasta nuestros días. Es una obra que, por supuesto, y por este rango de tiempo, incluye léxico vigente, neologismos, nuevas creaciones, pero también no solo frecuente en el presente, sino también léxico que ya está o desaparecido o al menos, eso nos dicen las fuentes, en vías de desaparición, por razones generacionales o por razones de cambio en la cultura de los hablantes o de la forma de vida de los hablantes, ¿verdad? Pero que consideramos que esa inclusión era necesaria al no haber otro diccionario válido, digamos, ¿no? Al que recurrir, pues, fundamentalmente para la lectura de las obras dominicanas, ¿no? De la literatura dominicana. Aquí tienen un ejemplo, me gusta siempre poner un ejemplo para que nos centremos, ¿verdad? Y con eso hablamos un poco de palabras dominicanas. Por ejemplo, una palabra común en el español, la palabra esperanza, tiene una acepción específica del español dominicano, quizás no privativa del español dominicano, no sabría decirlo, pero sí no es del español común y se refiere al saltamontes, ¿no? A una variedad de saltamontes de color verde para nosotros es una esperanza. Entonces, eso es una locución dominicana. O, por ejemplo, con el adjetivo cenizo, pues, aparte de todas las acepciones que usamos del español panhispánico, ¿verdad? Pues tenemos también cuando se refiere a una botella de cerveza, cuando está muy fría, muy fría y se cubre de escarcha, ¿no? Pues eso es una acepción, entiendo que privativa, o por lo menos muy particular del español dominicano. Y después tenemos palabras que hasta donde sabemos, porque, insisto, los lexicógrafos a veces incluimos cosas basándonos en una serie de comprobaciones y la lengua siempre nos sorprende, ¿no? Decimos que esta palabra es privativa del español dominicano y después aparece, vete tú a saber en qué sitio, en el sitio que menos sospechábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, medalaganariamente o medalaganario, que son palabras de las que tenemos casi el día y la hora de su fecha de nacimiento, ¿verdad? Porque tenemos quién creó la palabra, ¿no? Fue creación de un autor dominicano, pues, se usa muchísimo en el español dominicano y creemos que es privativa. Bueno, estos serían no solo lo que son lemas o palabras específicas del español dominicano, sino acepciones, ¿verdad? Del español dominicano. Ese ODE me da la ganaria una vez que, me imagino que en algún momento va a cundir, porque es bastante útil en la vida diaria, ¿no? Algo medalaganario es algo que se hace arbitrariamente, ¿no? Que se actúa sin, bueno, sin método, sin criterio o que se hace porque me da la gana, ¿verdad? Que de ahí es que viene la creación de la palabra. Por supuesto, lo que decía que es de uso y que no tomamos partido académico, por ejemplo, en el caso de los extranjerismos, pues, ahí tienen dos términos del béisbol, y nin, y nin, ¿verdad? Están registrados las dos variantes. Una, el anglicismo puro y duro, que se usa muchísimo, y otra, la adaptación del español. Probablemente, si tuviéramos un criterio normativo, pues, el anglicismo sin adaptar, el hecho de que exista un anglicismo adaptado, mataría, ¿verdad? La incorporación en el diccionario del anglicismo sin adaptar, si fuera de norma. Pero en este caso es un diccionario de uso y se registra lo que se usa. O, por ejemplo, casi mente, que normativamente no debe estar bien, porque no es un adverbio correctamente formado, ¿verdad? Pero se usa mucho en el español dominicano, y, pues, habría que dejar para otro diccionario recomendar o no, si quisiéramos ser normativos, si eso debe o no usarse. O, por ejemplo, el otro, que no lo voy a leer, porque dicho en voz alta para un hablante dominicano es una palabra tabú, muy vulgar, muy absolutamente restringida en el uso, ¿verdad? Y, sin embargo, evidentemente tiene que estar en el diccionario, ¿verdad? Porque es un término usual que se registra y que está, y de hecho está registrado con las dos variantes. Bueno, esto es solo como ejemplo, ¿no? De lo que sería un poco el registro, ¿no? La macroestructura, el lemario, ¿no? Fuentes, bueno, fuentes innumerables, ¿no? Toda la narrativa dominicana, o casi toda, ¿verdad? Publicaciones periódicas, páginas electrónicas, prosa académica y científica, muchas redes sociales que, aunque no sirven para después documentar en el diccionario, sí sirven para documentar el uso y para ir investigando por dónde van las tendencias léxicas, bueno, todas esas fuentes, evidentemente, esa diversidad de fuentes y esa riqueza de fuentes, lo que hace es que nos encontremos con uno de los primeros problemas, entre comillas, problemas, el de la lematización. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las variantes gráficas? Todos los que hemos trabajado en lexicografía dialectal o de variantes, nos damos cuenta de que hay muchos rasgos fonéticos dialectales, por ejemplo, o la adaptación de los mismos extranjerismos, que generan una serie de variantes gráficas en distintos estados, que no sabemos qué hacer con ellas cuando las tenemos que registrar en un diccionario. En cuanto tomamos contacto con la fuente, empezamos a encontrar este problema. De hecho, es una de las cosas que más se ha criticado, por ejemplo, al diccionario de americanismo, la multiplicación de variantes que a veces son simplemente variantes gráficas o variantes fonéticas. Las palabras en el discurso real, nuestra utilización de esas palabras todos los días, pues se presentan con muchas variantes, y esas variantes gráficas de una misma palabra, pues suelen ser muy frecuentes en el español dominicano, muy frecuentes. Y su selección se convierte en una de las tareas más delicadas a la hora de hacer el diccionario del español dominicano. ¿Por qué? Pues porque nuestra idea era superar la heterogeneidad que había existido en los diccionarios hasta ese momento en el tratamiento de estas variantes. Por lo tanto, ya con ese precedente, nosotros queríamos superar esa heterogeneidad. Para ponerles ejemplos, vamos a tratar brevemente casos de rasgos fonéticos dialectales o de adaptación de extranjerismo para que vean las dos causas que para nosotros fueron fundamentales de problemas a la hora de lematizar. Bueno, en el español dominicano, muy por encima y muy rápido, tendríamos todos esos rasgos dialectales que ustedes están ahí viendo que automáticamente se presentan, tienen consecuencias gráficas. Por supuesto, el seseo, la aspiración de esa implosiva, esa misma eliminación de esa implosiva, la aspiración de la H procedente de finicia latina, la neutralización de la L y la R o la vocalización incluso de esas dos consonantes en posición implosiva, el antiatismo y por supuesto todo esto con sus correspondientes ultracorrecciones. Entonces, cuando vas directamente a las fuentes, a los textos reales de uso, encuentras que no solo la diferenciación léxica, sino también la diferenciación gráfica en la representación de esas palabras o de esas, de las palabras dominicanas, ¿verdad? Pues tienes el problema de cuál de todas esas variantes vamos a elegir. Esto parece sencillo, ¿verdad? Pero imagínense esa palabra que yo les pongo ahí. Tienen la fotografía, un balsié, ¿no? Un balsié es un tipo de tambor pequeño, ¿no? Un tipo tambora, se usa entre las piernas, se toca, bueno. Bueno, pues ese tambor, se llamaba el CIE en la República Dominicana, nosotros lo hemos documentado en los textos con todas esas formas que ustedes ven ahí en la lista que tienen a su izquierda. ¿Cuál elegimos? Las variantes ortográficas se producen con mucha frecuencia y también son muy evidentes en términos que no pertenecen a la lengua estándar. Cuando hacemos un diccionario diferencial, probablemente muchos de nuestros términos quizás habría que usar, habría que hacer algún estudio, lo propongo por ahí, lo dejo ahí, como trabajo, un estudio de qué porcentaje de términos no pertenecen a la lengua estándar cuando estamos hablando de lo diferencial y entonces estos términos que no pertenecen a esa lengua estándar muchas veces no tienen una norma ortográfica establecida porque muchas veces forman parte de la oralidad. Es difícil que lleguen al estatus de términos escritos, por lo menos con frecuencia, ¿no? Muchos de esos términos dialectales, por ejemplo, están tradicionalmente o han estado tradicionalmente proscritos de la literatura considerada culta y por lo tanto tampoco tienen una tradición ortográfica establecida, ¿no? Todo eso se conjuga también con una reticencia histórica, ¿verdad? De los lexicógrafos, fundamentalmente en la lexicografía académica, pero en general, incluso en la comercial, a incluir en la nomenclatura de los diccionarios palabras que no estuvieran refrendadas por el uso de los autores clásicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a este momento no tenemos documentación culta, no tenemos documentación literaria, no tenemos documentación lexicográfica fiable y tenemos que tomar la decisión de qué variante es la que vamos a elegir. Y aquí es que vuelvo a ese casi que les dije antes. Un diccionario de uso es un diccionario que registra lo que decimos y cómo lo decimos y les decía yo, casi sin tomar partido académico, sobre cómo deberíamos decirlo. Y digo que aquí es que se cruza porque precisamente esta decisión de cuál de esas variantes de Balsier vamos a incluir en el diccionario no es intrascendente, porque la elección, si decidimos tomar esa elección, ¿no? Si la elección de una de esas variantes, entre las muchas posibles, tiene una consecuencia, si se elige una para el diccionario, tiene una consecuencia, aunque sea un diccionario de uso, tiene una consecuencia inmediata, porque la autoridad que emana generalmente del diccionario y si es un diccionario académico es casi mayor, ¿no? Esa autoridad que tradicionalmente emana de ese diccionario académico, pues, aunque sea un diccionario de uso, supone que el usuario del diccionario considera que la variante gráfica que elige el diccionario es la variante gráfica correcta, ortográficamente, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, claro, no tomamos partido, pero no tomamos partido hasta que llegamos a este punto, porque, imagínense un diccionario que registrara como entradas esas cinco variantes que ustedes ven ahí, y son variantes gráficas, el diccionario no trabaja, desde mi punto de vista, no trabaja con la fonética, no trabaja con la grafía, el diccionario trabaja con el léxico, es decir, aquí estamos ante una sola palabra, con múltiples variantes, pero es una sola palabra. La tarea del diccionario es registrar la palabra. Ahora, ¿qué forma de la palabra elegimos? Ahí es que está lo peliagudo en este caso, ¿no? Claro, hay muchas soluciones, en nuestro caso era un diccionario en papel, había que elegir una variante, en el caso del DED se eligió la opción de respetar la ortografía convencional, la que, evidentemente, en este caso, la que más encontramos, de las que encontramos en las fuentes escritas de la literatura canónica o de la literatura de más prestigio cultural, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué elegir el respeto a la ortografía convencional? Pues porque, desde nuestro punto de vista, eso facilitaba el uso del diccionario al hablante, sobre todo la consulta también a hablantes o a usuarios de otras variedades procedentes, de otras variedades del español o de otras lenguas maternas, ¿no? Y al final, pues, como academia, vinculábamos un poco nuestro diccionario con esa, mantener la ortografía como instrumento de cohesión de la lengua, ¿no? Tan importante en una lengua como es el español. Desde nuestro punto de vista, ese es el valor de la ortografía realmente, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento teníamos limitaciones de espacio, como casi siempre que se hace un diccionario en papel, y esa fue la decisión que se tomó en ese momento. Cuando, y hablaremos después, hagamos nuestro diccionario como lo estamos haciendo, digital, pues esas limitaciones de espacio empiezan a perder sentido y hay que tomar nuevas decisiones. Podría ser, ¿por qué no?, registrar todas las variantes gráficas que se documentan, simplemente como información adicional que tenemos a partir de lo que hemos estudiado en nuestros corpos, ¿no? Ahí tienen los tres fenómenos, digamos, dialectales que se reflejan en la palabra y al final, pues, la decisión que se toma lexicográficamente de registrar solo una de esas variantes. Aquí tienen otro ejemplo, con la palabra hondear, ¿no?, o con el derivado hondeón, ¿verdad? Pues, hay de todas las posibilidades que ustedes se imaginen, con aspiración, sin aspiración, con antiatismo, todo lo que ustedes quieran. Y todos esos fenómenos hay que decidir, porque, ¿qué vamos a hacer? Ponemos todo lo que aparezca en los textos. Pero el diccionario, insisto, es léxico, no es fonético. Entonces, hay que elegir la palabra y una forma de la palabra. Porque, generalmente, estamos limitados de espacio. Insisto, cuando no tengamos limitaciones de espacio, pues, por ejemplo, las variantes, en este caso, nosotros elegimos incluir dos variantes. ¿Por qué? Porque esas variantes que encontramos, las encontramos después del estudio de los textos, encontramos que tenían un claro matiz de uso coloquial, en este caso de hondear, la escrita con J, ¿verdad?, reflejando esa aspiración, y popular, que además estaba muy documentado, ampliamente documentado en el uso escrito, sobre todo en registros coloquiales, en la parte literaria, pero también en la prensa, y esa amplia documentación nos lleva a decidir, incluir, no como en el caso de Balsier, que se limitó a una sola de las variantes, digamos la canónica, incluir las dos variantes, ¿no? En este caso no había remisión, en el caso del DED, quizás una de las carencias, ¿no?, o de los fallos del DED, a las madres les es muy difícil ver los fallos de sus hijos, ¿verdad? A todas las madres nos parecen que nuestros hijos son los más bonitos y los más... Por eso a los lexicógrafos le vemos los fallos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero tratamos de reconocerlo en un ejercicio, ¿verdad?, de lexicografía responsable. Pero en este caso pasa así, ¿no? Nosotros, el sistema de remisiones, pues no era todo lo correcto, todo lo completo que debería ser, y así lo vamos a mantener vivo, ¿no?, mejorando ese sistema de remisiones. Pero, por ejemplo, en este caso decidimos registrar las dos opciones, la variante que mantiene la ortografía convencional y la variante ortográfica que refleja el dialectalismo. Es evidente cuando ven, por ejemplo, en los ejemplos, la variante conservadora, digamos, casi no tiene documentación literaria y, sin embargo, en la variante más adaptada, ¿verdad?, más dialectal, sin embargo, pues no fue muchísimo más fácil encontrar ejemplos. Después hablaremos del ejemplo. O, en el caso, les decía, variantes dialectales, pero también adaptación de extranjerismo, ¿no? En el caso de la adaptación de los extranjerismos, pues hay abundantes casos de variación gráfica, ¿no?, a la hora de adecuar un préstamo de otra lengua al español dominicano. Eso pasa en todas las variedades del español. Entonces, los extranjerismos pasan por un proceso de adaptación, de hispanización, ¿verdad?, y en ese proceso hay múltiples, pero no una ni dos, múltiples variantes gráficas en los que, y además conviven en el mismo periodo. Por lo tanto, en un periodo tan amplio como el que nosotros estamos tratando, siglo XX y lo que llamamos del XXI, pues las fuentes nos documentan muchísimas versiones de una sola adaptación de un extranjerismo. Entonces, aunque las academias, evidentemente, promovemos que se hispanice, en la medida de lo posible, el término, ¿verdad?, pero cuando en el uso encontramos vigencia, no solo del término hispanizado, sino del extranjerismo crudo, o no hay término hispanizado que se use, pues eso es lo que hay que reflejar en el diccionario, ¿no? En el caso de Honron, pues tenemos el Honron, ¿verdad?, en inglés, puro y duro, que se usa mucho todavía, y después está su castellanización absolutamente completa y de absoluta difusión en el español dominicano, preciosa, por otro lado, o sea que cuando nos hablan de hispanización imposible, nosotros decimos, no, no, no hay nada imposible, el hablante cuando lo necesita hispaniza perfectamente, ¿no? Y no tiene ningún, de hecho, de la hispanización, pues sale honronero, honroneares, es una palabra absolutamente implantada en el sistema léxico del español dominicano, ¿no? Es variantes adaptadas y variantes crudas sin adaptar, que se registran, que conviven, y por lo tanto el diccionario, pues lo debe. Este sería el resumen muy por encima del diseño macroestructural del DED, ¿no? Con esas normas, ahí ven los números, más o menos 10.000, casi 11.000 entradas, casi 14.000 acepciones, casi 4.000, un poquito más de 4.200 locuciones, ¿no? Los ejemplos, no quiero dejar de referirme a los ejemplos, los ejemplos sí estaban en nuestra tradición lexicográfica, Patín incluía ejemplos, David incluía ejemplos tomados de la literatura, pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos más de 8.000 ejemplos, la mayoría, 6.000 aproximadamente, vienen de fuentes literarias, pero fuentes periodísticas, páginas de internet, en esta edición del 2013, había más de 600 que procedían de fuentes digitales, y en la próxima edición va a haber muchísimos más, ¿no? Casi 400 extranjerismos sin adaptar, y en cuanto a los campos semánticos, pues ya han visto que es ejemplificado con términos del béisbol, por ejemplo, más de 400 términos relacionados con el béisbol, y uno del que nos sentimos particularmente orgullosos, porque fue complejo, fueron las 1.300 voces relacionadas con la flor y con la fauna, y por qué nos resultó complejo, porque para nosotros fue, aparte de que es complejísimo, ya le estoy viendo la cara a Soledad, es absolutamente complejo, además para nosotros era una novedad en la lexicografía dominicana, porque los diccionarios anteriores habían renunciado a registrar, precisamente, voluntariamente, una renuncia a registrar los términos relacionados con la flora y con la fauna, que para nosotros son especialmente amorosos, porque en ellos se conserva casi todo el caudal léxico procedente del taíno, de las lenguas indígenas, y claro, nosotros todavía mantenemos algunos de ellos en la vida diaria, pero donde más caudal hay es en los nombres de la flor y de la fauna, y renunciar a eso, pues significaba renunciar a una parte importante, no solo de nuestro uso, sino también de nuestra historia. Claro, ¿en qué nos fijamos en la microestructura para ir avanzando? Fundamentalmente para nosotros la uniformidad, la regularidad, ¿por qué? Porque nosotros partíamos de una historia que hablaba de todo lo contrario, y quizás eso nos marcó en el diseño del nuevo, una obsesión por la uniformidad, por la regularidad en la microestructura, todos los artículos, independientemente de su complejidad, pues tienen el mismo tratamiento, eso es un avance cualitativo evidente respecto a la lexicografía anterior, ahí tienen por encima, ¿verdad? Y rápido lo que sería la estructura de un artículo complejo, la marcación, por ejemplo, rigurosa, sistemática, ¿no? Es muy importante, mediante las marcas incluíamos en el artículo, pues no solo lo tradicional de lo gramatical, sino el registro, la valoración social, ¿no? La valoración estilística, en fin. Ahora vemos, veremos las marcas, ¿no? Y sobre todo, y en esto sí me quiero detener porque es muy importante, uno de los aportes más relevantes de este diccionario en el que nos empeñamos específicamente fue en la atención a la definición. El diccionario del español dominicano, evidentemente, se fijó en que esas definiciones fueran propias, que cumplieran todos esos principios generales que todos conocemos de equivalencia, entre definido, definidor, identidad categorial, todo esto que parece de perogurullo, para nosotros no lo era, porque todo lo que nosotros teníamos antes, esto brillaba por su ausencia, con todo el valor que tenía, pero para nosotros lo realmente importante era aprovechar ese caudal y hacer un nuevo diccionario, pero que aportara esta novedad, esta rigurosidad lexicográfica. Y otro de los logros del que yo me siento más orgullosa, cuando digo yo hablo de un equipo, ¿verdad? Pues otro de los logros destacados de este proyecto académico es el trabajo en equipo, que nos enorgullece especialmente, primero porque nos distingue del personalismo anterior, ¿verdad? Tradicional, no está mal, pero ya las cosas no se hacen así, y sobre todo porque nos ha ayudado mucho, hay mucho y no del todo, y ya después verán por qué, a que vaya desapareciendo la impronta ideológica de la definición, ¿no? Cuando hablamos de impronta ideológica, a veces nos parece que son cosas gravísimas, ¿no? Cosas de atentados raciales o contra la mujer, y las hay, y muchas, pero a veces son cosas sencillas y nimias que vinculan la redacción de la definición al que la está redactando. Y por eso les puse yo ahí esa frase del que ha sido o el que debe ser y seguir siendo maestro de todos, de don Manuel Seco, que decía que las opiniones filosóficas, religiosas, políticas, estéticas, morales del redactor, sus sentimientos, sus circunstancias personales deben desvanecerse por completo detrás del tejido verbal de sus enunciados definidores. A veces esas opiniones filosóficas, religiosas, son las que primero se ven. A veces debajo de todo eso están también esos sentimientos y esas circunstancias personales, esos gustos propios del lexicógrafo que se nos escapan, diríamos, se nos ve el refajo rapidísimo y como somos nosotros mismos los que vemos nuestra obra, cuando se trabaja individualmente, pues perdemos la conciencia de que se nos está escapando esa parte personalista en la definición. Y eso solo se resuelve con trabajo en equipo. Es la única forma, teóricamente, pero también en la práctica, es la única forma. Les voy a poner un ejemplo que creo que les va a resultar divertido. Pati Maceo, por ejemplo, año 47. Chemba con chemba, locución adverbial. Está copiado tal cual está en el diccionario, el subrayado es mío. En erótico deleite. Si hay dos novios, lo que no es raro. Que se besan, lo que tampoco es raro. Suele decirse que están chemba con chemba. Estoy segura de que todos han entendido de qué se trata chemba con chemba. O sea, el objetivo de la definición está, no me meto en eso, pero digan que no les ha arrancado una perfecta sonrisa, porque detrás de ahí vemos a Patín. Patín, a quien yo no conocí personalmente, pero del que sí he conocido a muchos de sus alumnos, y cuando hago estas reclamas me dicen, es la personalidad de Patín detrás de sus definiciones. Entonces, por ejemplo, en esta, por eso les digo, pues no es tan grave, es divertido, ¿verdad? Pero después van a ver que hay otras cosas que sí, es posible que sean más graves. O por ejemplo, la definición de Macana. Garrote grueso de madera dura y usado con mucha gracia por la policía. Ya están reconociendo a Patín, ¿verdad? Bueno, pues ahí no hay más explicaciones. Después hay otras mucho más terribles. Grajo, atención, este es del 2002. En un estudio que yo hice sobre la ideología de los diccionarios dominicanos, es curioso porque en el más moderno es mucho más grave, ¿no? Esas presencias ideológicas que en el más antiguo, que supondríamos que debía ser al contrario, pero no, es una cosa de la persona que redacta el diccionario, ¿no? De la ideología que transmite. A veces no tienen ni siquiera que ver con la época. Grajo, olor desagradable que se desprende del sudor, especialmente de los negros desaseados. Esto ya no tiene ninguna de la gracia de Patín Maceo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, y he puesto esto de ejemplo, no puede salir en un diccionario. Las hay más graves, las hay menos graves, pero todas las graves, las divertidas y las otras, hay que tratar de suprimirlas de los diccionarios. A los que nos gusta leer diccionarios como si fueran novelas, los diccionarios antiguos, esto es una fuente inagotable de disfrute. Pero los diccionarios modernos no están para eso, por lo tanto, tenemos que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Bueno, aquí les puse, por supuesto, la solución del español dominicano, muchísimo menos divertida, pero muchísimo más neutra, ¿no? Grajo, olor fuerte procedente del sudor, punto. Macana, garrote grueso y corto de madera, o arma policial que consiste en un garrote corto, en fin, muchísimas más acepciones nuevas, ¿no? Pues el diccionario del español dominicano lo que aspira es, a lo que debemos aspirar, que es a mostrar coordenadas sociales, coordenadas culturales, en las que nos podamos reconocer un poco todos, ¿no? A partir de ahí conocemos un poco, conocen un poco lo que sería el diccionario del español dominicano. Y les quiero decir ahora cómo estamos manteniendo vivo ese diccionario. Nosotros tuvimos un proyecto que nos financió la Fundación Guzmán Arice y la Academia Dominicana de la Lengua, cinco años trabajamos, sacamos el diccionario, hasta ahí acabamos. ¿Qué tenemos? La suerte de que desde nuestra academia se tenía en mente que ese proyecto no podía acabar ahí, que el diccionario se tenía que mantener vivo, ¿no? Bueno, pues hemos seguido, todos hemos seguido un poco trabajando, ¿no? En principio, sin que se vieran los resultados, porque no teníamos proyecto definitivo, pero a partir de ahí, y por eso yo me autoinvité con soledad para que ustedes me escucharan, porque sé que están estudiando en lexicografía, para que nos conozcan, para ponernos a su disposición. Esa experiencia que adquirimos con el diccionario del español dominicano se considera el germen de lo que después ha sido, y acabamos de cumplir un año de vida, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, que tiene su sede en Santo Domingo, que nació a principios de 2020, pero se constituyó oficialmente el 12 de octubre de 2020, y les hablo de este instituto precisamente, porque son este tipo de instituciones o este tipo de proyectos, con un formato u otro, los que nos permiten seguir trabajando y manteniendo vivos los diccionarios. Porque es muy difícil un financiamiento para un equipo que no sabe cuánto tiempo va a estar trabajando. Sobre todo porque necesitas, precisamente para evitar lo que hemos visto antes, que el trabajo sea un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo supone más personas, más dinero, más inversión, coordinación, en fin, una serie de gastos, una serie de inversiones que no todos los que tienen ese dinero para invertir entienden porque ellos no necesariamente son lexicógrafos. Nosotros tenemos la suerte de que a partir de esa experiencia y de la gente que nos ayudó financieramente para esa experiencia, pues quizás hemos hecho esa labor que recomiendo a todos de divulgación de lo que es un diccionario, de cómo se trabaja en un diccionario. Es algo que le interesa a mucha gente, por experiencia personal se lo digo, a mí me siguen invitando y les sigue gustando qué significa trabajar en un diccionario, cómo se hacen los diccionarios, porque eso es base fundamental para después conseguir esa financiación, esa gente que te respalde en estos proyectos que son de largo aliento, que no son proyectos que tienen una fecha de finalización concreta. Evidentemente, la piedra angular es la constitución de un equipo lexicográfico, creo que están todos, le veo la cara a Roberto, Ruth Ruiz está por ahí también, Rita Díaz, es un equipo pequeño, pero todos estamos trabajando a lo mismo. ¿Qué sumamos con un equipo? Ahí le veo la cara a Ruth. ¿Qué sumamos con el equipo? Pues sumamos un... Primero que no es solo María José Rincón, y lo que María José Rincón sabe o piensa u opina, sino lo que saben muchas más personas, no solo son especialistas en lengua, no solo son especialistas en lexicografía, no solo son académicos, son también gente que aporta su propio conocimiento, su propia forma de ser al equipo lexicográfico. Y un equipo así, un equipo lexicográfico, en eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, y en mi equipo eso es lo que yo valoro fundamentalmente, tienen mucha experiencia lexicográfica, porque trabajaron conmigo en el Diccionario del Español Dominicano en diferentes fases, en otros diccionarios académicos, por ejemplo, el Frasiológico de la Academia Dominicana de la Lengua, o en los proyectos que trabajamos con la SALE, ¿verdad? El Diccionario de la Lengua Española, el DLE, ahora el Histórico con Marc Campos, el Panhispánico de Dudas, el Jurídico, en fin, todos ellos, ¿no? Ese equipo, ¿qué nos facilita el IGALEX? Lo digo porque a lo mejor cunde el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué facilita el IGALEX? Pues facilita un entorno de trabajo estable, que nació virtual y sigue siendo virtual, y por suerte, porque si no, no habría sido posible en estas circunstancias históricas que hemos vivido, pero ya antes de las circunstancias históricas que nos han tocado vivir, nosotros nacimos como un centro de trabajo virtual, es decir, no me dejará mentir mi equipo, que después que constituimos el IGALEX, nunca nos hemos visto las caras que no sea por la pantalla, o sea, nunca nos hemos reunido presencialmente, ¿no? Y todos trabajamos constantemente desde los sitios donde estamos, eso supone mucho ahorro de gastos, y cuando se entiende eso, el presupuesto del que se dispone, pues se invierte en lo que es realmente necesario, ¿no? En lo que sí se necesita, en mantener un equipo estable, mantener un entorno de trabajo estable, que incentive, pues que los miembros del equipo se formen, puedan investigar, es decir, que se puedan dedicar a desarrollar un proyecto de largo alcance, ¿no? Creo que los he presentado un poco a todos, nuestro presidente, que no sé si está, porque no he visto la carita, pero el presidente del IGALEX, que es abogado, escritor, es miembro de Número de la Academia Dominicana de la Lengua, un jurista muy prestigioso, y es además coordinador de Fundeo Guzmán Ariza, en la República Dominicana, y después el alma de mi equipo, Roberto Guzmán, académico correspondiente, intérprete, traductor, divulgador, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, Rita, docente universitaria, máster, escritora, lexicógrafa, también miembro correspondiente, y Ruth Ruiz, editora, correctora de estilo, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, coordinadora de Fundeo Guzmán Ariza, toda esta gente lo que hace es aportar, toda esta gente, sumándome a mí, ¿verdad?, hacemos un equipo en el que cada uno le ve el refajo al otro, entonces eso permite que no se nos vea un solo refajo, sino por lo menos minimizar, ¿verdad?, ese personalismo, y sobre todo aportar ese conocimiento y esa vinculación con el proyecto. ¿en qué consiste eso de mantener vivo el diccionario? Que es lo que nosotros, este equipo que les acabo de presentar, está trabajando desde hace un año, pues mantener vivo el diccionario supone primero transformarlo estructuralmente. Nuestra tarea fundamental es mantener esa vigencia del diccionario. Tenemos otros proyectos, estamos, como todos los lexicógrafos, un poco locos y estamos metidos en 10 proyectos al mismo tiempo. Casi todos ellos, ¿a cuál de ellos más emocionante? Pero la niña de nuestros ojos es esta segunda edición del diccionario del español dominicano. ¿Por qué? Pues porque desde el 2013, aunque hemos seguido trabajando en él, estudiándolo, y ahora tenemos todo un arsenal de cosas que queremos mejorar. Lo primero, transformarlo estructuralmente. ¿Y por qué transformarlo estructuralmente? Pues porque, miren, nosotros, y a lo mejor esto lo comparto con muchos de ustedes, vivimos en nuestro país en un contexto de precariedad económica para la gran mayoría de la población, problemas de alfabetización, de formación académica, abandono, vamos a decir, yo puse aquí abandono sistemático, vamos a quitarle lo del sistemático, pero ustedes me entienden, abandono institucional, ¿verdad? De la cultura, de la lectura, del libro. Entonces, ¿qué significa todo eso? que tú no le puedes decir a la inmensa mayoría de la población dominicana que se compre un diccionario. Y que se compre un diccionario dentro de dos o tres años porque tú has hecho una segunda edición, por más justificada lexicográficamente que esté. Entonces, ¿para qué hacemos los diccionarios? Sobre todo, ¿para quién hacemos los diccionarios? ¿Para gente que no puede acceder a comprarse un diccionario? Entonces, nuestra idea, casi desde el principio del DED, lo que pasa es que en ese momento no podíamos, pero automáticamente nuestro objetivo por convicción lexicográfica, pero también por convicción de responsabilidad social, era la de convertir el diccionario no solo en una obra libro, sino en una herramienta digital de consulta sencilla, accesible y, por supuesto, gratuita. Claro, imagínense. Si ya los diccionarios se venden poco, imagínense lo que supone decirle a alguien que te lo va a financiar no vamos a vender nada, lo vamos a poner gratis para que todo el mundo acceda. Eso lleva una labor de convencimiento de la que no me puedo quejar porque yo los convencí rapidísimo, por suerte, no por mérito mío, sino por mérito de la persona y a las instituciones que tenía que convencer, pero yo sé que eso no es sencillo. Entonces, claro, para hacer una herramienta, para hacer un diccionario que sea una herramienta digital, pues lo primero que hay que hacer es una transformación estructural, ¿verdad?, de ese diccionario. Claro, el IGALEX nos permite trabajar en equipo, trabajar en línea, pero además, pues nos ha permitido crear una base de datos que suma, pues, tres metas, que podamos todos trabajar en equipo y en línea, que podamos todos registrar y acceder a los resultados y que nos sirva de base para lo que será ese DED 2022, muy ambicioso, lo del 2022, ¿verdad?, ese DED 2022 digital. Pues, a partir de esa base de datos es que vamos a trabajar en esa transformación estructural. Una vez que tenemos, o simultáneamente, porque no hay una cosa antes que la otra, ¿no?, necesitamos revisar y adecuar la planta para que la base de datos coordine con la planta, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, la planta del diccionario lleva una revisión en los criterios de lematización. Un ejemplo, quizás, esta nueva herramienta sin limitaciones de espacio nos permita registrar variantes, variantes, quizás, no las más generales, como hemos visto antes en el caso de las variantes dialectales, ¿no?, gráficas, me refiero. Y, por supuesto, revisión del sistema de marcas, fundamentalmente, ¿no?, evidentemente, toda revisión del diccionario pues supone incorporar, quitar, ¿no?, ya lo veremos. Automáticamente se transforma la planta, automáticamente hay que transformar la guía de consulta de ese diccionario, porque la idea es que el usuario aprenda o le saque el máximo partido, ¿no? Por ejemplo, los criterios que en el DED usábamos para lematizar las locuciones, ¿no?, las lexias complejas, fueron una innovación macroestructural, ¿por qué? Pues porque nosotros teníamos pendientes quienes iban a ser nuestros usuarios y quienes iban a ser nuestros usuarios, pues gente que normalmente no sabe usar bien el diccionario, no tiene facilidad para usar bien el diccionario y vendrán conmigo por experiencia propia de talleres de uso del diccionario en que donde más dificultades da a la hora de consultar un diccionario en papel es consultar las locuciones, porque nadie sabe por dónde tiene que buscar las locuciones. Probablemente se solucionaría leyendo las instrucciones del diccionario, pero para eso a veces hay que tener conocimientos gramaticales, ¿no? ¿Qué es sustantivo? ¿Qué es adjetivo? ¿Qué es verbo? Claro, en el DED nosotros optamos por una lematización compleja, en el sentido de que, por ejemplo, una locución como guindar los tenis se podía, o colgar los tenis, se podía encontrar por tenis y por guindar. Es decir, había una lematización doble de las locuciones o triple, si tenían tres palabras, ¿no? Las locuciones por verbo, por sustantivo, en fin, por las palabras léxicas fundamentales. Claro, eso nos lo permitió ese diccionario, pero en cuanto el diccionario crece, probablemente una segunda edición en papel no nos lo habría permitido. Y, mucho mejor que todo eso, un diccionario digital evita este problema, porque la búsqueda en un diccionario digital ya no dificulta la localización de las locuciones. Simplemente tú escribes la locución y el motor de búsqueda te lleva directamente al lugar donde el lexicógrafo haya decidido, ¿no? Es decir, podemos volver a la lematización tradicional porque el motor de búsqueda va a solucionar ese problema que nosotros intentamos buscar con esta lematización doble, ¿no? de los sublemos. Pues, eso ¿qué significa? Que hay que transformar la estructura del diccionario. A veces complejizarla, pero a veces es simplificarla muchísimo, ¿no? A veces la herramienta informática nos permite volver a lo tradicional porque le evita el problema a esa búsqueda tradicional, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las locuciones, por ejemplo, caer, en República Dominicana se dice caerle gas a alguien, ¿no? cuando le cae a esa persona o le llega una desgracia o algo que le causa mucho perjuicio, pero también se le dice caerle gas morado, ¿no? Entonces, claro, en el diccionario en papel no se repetía las dos locuciones, se trataba de ahorrar, o por ejemplo, en la frase proverbial en lo que el hacha va y viene, descansa el palo, también se dice mientras el hacha va y viene, descansa el palo. había que solucionar para no multiplicar las veces que eso aparecía, exclusivamente por razones de espacio, no por otra cosa. La versión digital simplifica esto, porque ahí lo puedes poner de todas las formas en que aparezca realmente en tu corpus, por lo tanto, esa confusión, esa dificultad a la hora de buscar, a la hora de lematizar, se resuelve, pero también implica una transformación de la planta, ¿no? O por ejemplo, las marcas. Todo esto que están viendo es una manera de coger ese diccionario que nosotros teníamos y mantenerlo vivo 10 años después y si es posible, mantenerlo vivo de manera que los que vengan después lo puedan mantener vivo otros X años más. Claro, eso se basa en que todo lo que se le hace al diccionario está documentado, justificado y que queda ahí un registro de lo que se está haciendo para que se sepa esa vida del diccionario como ha sido, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de marcas. Nosotros hicimos un sistema de marcas que funcionó muy bien, pero cuando estudiamos a lo largo de este tiempo que ha pasado desde la primera edición la productividad de esas marcas, nos dimos cuenta que una vez terminado el diccionario, cuando te pones a analizar el diccionario desde fuera, ya no como si fuera su mamá, ¿no? Sino como si fuera alguien que... un exnovio, ¿no? Vamos a suponer. Y entonces tú vas a buscarle los fallos, ¿no? No te rías soledad. Vas a buscarle los fallos ahí, a ver, ¿en qué te equivocaste? Pues nos dimos cuenta, leas entre comillas lo de fallo, ¿verdad? Nos dimos cuenta que esas marcas, por ejemplo, nosotros en las marcas del uso, ¿verdad? Las marcas de registro que señalaban pues acepciones o locuciones cuyo uso estaba condicionado a una determinada comunidad restringida de hablantes, por ejemplo, la marca juvenil la tienen ahí a la izquierda, ¿no? Las marcas de registro, registro juvenil, registro del entorno de la delincuencia y registro habitual del entorno de la drogadicción. A nosotros nos pareció muy lógico eso, ¿no? Porque nos cuadraba con lo que habíamos encontrado en las fuentes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya el DED sale y empezamos a hacer un análisis lexicográfico desde fuera como un exnovio, ¿verdad? Pues en ese análisis en profundidad del DED nos dimos cuenta que la productividad, por ejemplo, de diferenciar entre las marcas del entorno del entorno de la delincuencia y del entorno de la drogadicción era muy escasa. Es decir, teníamos muy pocos ejemplos de uso, me voy a lo más dramático, ¿no? Muy pocos ejemplos en los que no podrían haber sido intercambiables esas dos marcas. Es decir, hacer todo ese trabajo de marcación para que después el total de veces en que esas marcas son productivas para el usuario del diccionario aparezcan ahí a veces no compensa. Entonces, al final, en las reuniones que tuvimos con el equipo después de estos estudios que se le hicieron al diccionario, pues consideramos que esas dos marcas se podían unificar, ¿no? Porque tenían una aparición muy corta y habitualmente pues confluían, ¿no? Y para no renunciar a la información que nos proporcionaban, pues se decidió que la próxima edición se van a unir en una marca común que va a ser MAR, como de marginalidad, ¿no? Y al final, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos olvidar que las marcas deben revisarse también. Es decir, lo que en el DED pudo estar marcado como marginal hoy puede ser de uso general, por lo tanto, la marca marginal debe irse. Pensamos siempre que la revisión de un diccionario es meter palabras o meter acepciones. Generalmente pensamos meter palabras. Si llegamos un poco más, pensamos que es meter más acepciones, pero no. Mantener vivo un diccionario significa que hay palabras que hace 10 años podrían estar limitadas al entorno juvenil y que ahora son de uso general. O que hay palabras que podrían estar vinculadas con la marginalidad o con la drogadicción que ahora dejan de estarlo porque las usamos todos y no tienen esa connotación o viceversa porque se dan los dos caminos. ¿Qué quiere decir? Que en el diccionario la información tiene que revisarse no solo una palabra más o una palabra menos. Toda la información lexicográfica debe revisarse detalladamente porque todo eso vive como la lengua y por lo tanto cambia. ¿Qué debemos revisar? Lemas, variantes, acepciones, la ordenación de las acepciones dependiendo de los criterios. En nuestro caso es menos traumático porque la ordenación de acepciones lleva un criterio gramatical y después de gramatical casi de dependencia no es por frecuencia de uso porque no teníamos documentación válida que avalara esa frecuencia de uso pero si incluimos nuevas acepciones o quitamos acepciones hay que volver a revisar esa ordenación de acepciones dentro del artículo. Por supuesto la definición, por supuesto las marcas, los ejemplos. En nuestro caso nuestra aspiración es que todas las acepciones estén documentadas en el DED primero no están todas faltan bastantes pero si es uno de los trabajos en los que más nos estamos empeñando documentar ¿verdad? O sea que las tenemos documentadas pero no tenemos ejemplos incluidos en el diccionario. Nuestra idea es que el nuevo tenga ya sin limitaciones de espacio ejemplos en todas las acepciones ¿y cuáles son las actuaciones lexicográficas? Y ya estoy terminando pues primero vamos a centrarnos en tres propuestas de modificación de lo que está en el diccionario de todos esos aspectos que han visto ustedes antes propuestas de adición de contenido lexicográfico nuevas entradas nuevos lemas nuevas acepciones locuciones lo que sea esas propuestas una vez hechas y una vez analizadas tienen que adaptarse formalmente y estructuralmente a la planta del diccionario o sea no puede ser añadir nuevo sin revisar eso tiene que pasar por el tamiz de la planta del diccionario y en el caso nuestro que es un diccionario académico pues además de esta última parte que las engloba a todas les hablaré ahora pero bueno todas esas propuestas de adición pasan por ese tamiz de la planta del diccionario y no se nos olvide que también de los diccionarios se quitan cosas hay que hacer propuestas de supresión y en un diccionario dialectal diferencial casi más porque insisto la lengua no es de nuestro terruño no es de lo que se habla en nuestro pueblo entonces lo que hace 10 años se decía en nuestro pueblo hoy puede ser de uso general en la comunidad hispanohablante por lo tanto deja de ser por más que adoremos esa palabra como dominicana y nos sentamos vinculados ya no es solo dominicana y por lo tanto ya no pertenece a los criterios de lematización ¿verdad? de nuestro diccionario por lo tanto también hay propuestas de supresión ¿no? y a esto se añade pues toda esa inclusión de ejemplos documentación en fin toda la revisión que esto conlleva ejemplos ¿verdad? en esto trabajamos nosotros nos reunimos trabajamos toda la semana pero nos reunimos una vez a la semana con el equipo ¿no? imagínense una propuesta de modificación que puede ser homogeneizar dos resultados que en el diccionario ya tenemos incluido pero que nos hemos dado cuenta que el tratamiento no fue homogéneo en la primera versión por ejemplo granadilla bejuco ¿verdad? una planta una mata bejuco de 40 metros de altura bien y segunda acepción fruto de la granadilla de forma redondeada perfecto si van a frijolito chino acepción 1 planta herbácea tal, tal, tal acepción 2 fruto de esta planta y su grano está bien las dos las leemos y las dos están correctas pero son dos soluciones distintas para la misma cosa entonces hay que unificar o es fruto de y ponemos el lema o es fruto de esta planta o de este árbol o de lo que sea y no ponemos el lema yo al principio en mi en mi en mi novatez ¿verdad? dije no, no no se puede lo que nos han enseñado todos no se puede repetir el lema en la misma definición y entonces claro de ahí viene ese fruto de esta planta ¿no? pero a veces se le escapa a uno y entonces pone fruto de la granadilla después de con el tiempo te das cuenta de que hay estas incongruencias y tienes que tomar la decisión bueno la decisión que va para la segunda edición es que es mucho más claro para el que lea la segunda excepción fruto de la granadilla de forma redondeada que decir fruto de esta planta ¿no? entonces bueno pues ¿qué hay que hacer? tomar revisar esto está mal hay que tomar una decisión y actuar por ejemplo en cosas tan sencillas como esta homogeneizar el tratamiento lexicográfico por ejemplo de todas las plantas eso lleva a la revisión de todas las plantas y todos los frutos que hay incluidos en el diccionario ¿no? para que tratemos de que no se nos escape ninguno o por ejemplo no sobreactuar una de las cosas que tiene el DED1 ese hijo nuestro querido es una especial sobreactuación en cosas que sabíamos que teníamos carencias en los diccionarios anteriores ¿qué carencias tenían los diccionarios dominicanos anteriores? el tratamiento de ese contorno de la definición ¿no? en los verbos los complementos los agentes en fin ¿qué pasa? que como quisimos contrarrestar eso sobreactuamos bastante cuando el DED reposa se publica y reposa y uno lo va a revisar se da cuenta de que hay una serie de contornos que son absolutamente imprescindibles entonces esa sobreactuación hay que revisarla hay que reconocer que uno sobreactuó y arreglarlo ¿verdad? entonces por ejemplo forfoyudo adjetivo referido a persona que le queda grande la ropa que lleva puesta bien ¿a quién le puede quedar grande la ropa que lleva puesta si no es a una persona? ese contorno está un poco sobreactuado ahí porque ustedes lo entenderían cualquiera hablante de español entendería que le queda grande la ropa que lleva puesta que se yo habría que redactarlo de otra manera ¿no? pero no necesariamente hay que poner el contorno la referencia a la persona ¿no? o por ejemplo flu abajo la locución tener un flu de lengua hablar a alguien mucho sin dejar hablar a los demás ese alguien sobra completamente porque ¿quién va a hablar mucho sin dejar hablar a los demás si no es alguien? ¿quién va a ser? entonces claro por eso yo decía lo de sobreactuación ¿está mal? no, no está mal es hablar a alguien mal no está pero está excesivo está sobreactuado es prescindible entonces ese tipo de cosas también suponen propuestas de modificación ya se están haciendo idea que en un diccionario como el nuestro que no es de los más grandes 10.900 entradas todas estas propuestas de modificación se pueden multiplicar por muchos números ¿verdad? por muchos días y por muchos trabajos por ejemplo yo que les he presumido tanto ¿no? de eliminar la impronta ideológica en la definición les cuento una anécdota yo presumo y presumo de eso todo el rato me invitan a una universidad americana americana no perdón alemana en Trier que tienen un centro de estudios de las lenguas románicas y es del primer sitio del que salimos de República Dominicana a presentar nuestro diccionario y es en el entorno de un seminario sobre la cultura dominicana y entonces por supuesto yo digo lo de la impronta ideológica y todas esas cosas que les he dicho a ustedes hoy ¿verdad? y no se me ocurre en algún momento estoy hablando de los extranjerismos y no se que y se me ocurre poner el ejemplo de queen y queen size ¿no? la cama en República Dominicana no se si en sus países cama queen ¿verdad? o un colchón queen o una colcha sábana queen por ejemplo pues se refiere pues a y como lo defino o sea yo estoy hablando en este caso de la adaptación de los extranjerismos y cuando lo estoy leyendo yo misma me estoy dando cuenta de la definición que hemos puesto que dice referido a una cama colchón o ropa de cama matrimonial y yo misma cuando lo estoy leyendo yo misma me doy cuenta pero que disparate que disparate más grande o sea cinco años de presumir que lo que le estamos quitando es la impronta ideológica al diccionario y se me ocurre escoger este ejemplo ya podría haber escogido otro en el que ahí mismo delante de todo el público yo misma me estoy dando cuenta que tiene una impronta ideológica evidente porque una cama queen size no tiene por qué ser matrimonial o sea yo puedo tener una cama queen size para dormir yo sola o no necesariamente tiene que ser un matrimonio ¿verdad? entonces cosas tan sencillas como esta de las que ninguno estamos libres porque somos incluso trabajando en equipo ¿verdad? son las que hay que corregir un diccionario para mantenerlo vivo ¿no? ese día pues yo ahí directamente dije bueno señores aquí van a ver cómo se trabaja en un diccionario ¿no? ahora mismo me acabo de dar cuenta lo anoto primera modificación aquello era en el 2013 todavía primera propuesta de modificación para la nueva edición del diccionario cuando la vayamos a hacer pues este tipo de cosas surgen todo el rato es inevitable no hay que autoflagelarse pero sí hay que ser muy consciente ¿verdad? de lo que de lo que nos pasa y reírnos un poco también ¿no? un poco el sentido del humor en los lexicógrafos nunca está de más bueno todas esas propuestas de intervención supresión corrección modificación ejemplificación ampliación es lo que trabajamos mi equipo y yo todos proponen cosas que han ido encontrando en las fuentes a lo largo de todos estos años que hemos ido recopilando discutimos una por una redactamos una serie de documentos técnicos que redacta el equipo de Igalés que se repiten se remiten porque no hay que olvidar que somos un diccionario académico que se remiten a la Academia Dominicana de la Lengua y con el visto bueno de la Academia Dominicana de la Lengua que por otro lado tengo que decir que nos da un apoyo extraordinario ¿no? con el visto bueno cuando lo tiene de la Academia Dominicana de la Lengua ese es el paso previo a la inclusión definitiva en lo que será nuestra base de datos pero en lo que será pues la nueva edición del DED en ese cuatro que tienen ahí reflejan hasta hace 15 días 20 días las cifras de esas propuestas de intervención que han sido aprobadas hasta ahora de ahí nos faltarían digamos un 20% que queremos terminar en lo que queda en lo que queda del año ¿no? del mes de diciembre por ejemplo 336 lemas nuevos no es poco porque el último diccionario dominicano que se hizo antes es que el nuestro tiene 2.000 lemas y el nuestro tiene 10.900 o sea que era bastante amplio por lo tanto por ahí sabíamos que no teníamos mucho problema pero sí por ejemplo modificaciones en la definición nada más que nada más que 1.361 recuerden eso es uno por uno que hay que revisarlo o adiciones de ejemplo que de eso nos sentimos muy orgullosos tenemos ya casi 1.600 ¿no? nuevos ejemplos o más de 700 acepciones es decir cada una de esas intervenciones genera un documento que hay que redactar que hay que preparar y que se suma a esa biografía del diccionario ¿no? que debe suponer la historia para el equipo que venga después del nuestro ojalá dentro de muchísimos años pero el equipo que venga después del nuestro a seguir manteniendo vivo este diccionario que nosotros queremos tanto así que quedo a su disposición y mi equipo también que están por ahí para cualquier pregunta o para cualquier debate que quieran hacer muchísimas gracias Soledad y muchísimas gracias a todos bravísimo María José que regalo que regalo esta presentación que regalo y como tú misma decías cuando apareció esta idea de este seminario internacional y me escribiste en el acto me pasó muchísimas veces y yo dije pero ¿cómo no? ¿cómo no? y fíjate que desde el semestre pasado el semestre pasado organizé un seminario de español de América y ahí habló Lirian y Lirian decía claro bien ahora con toda esta nueva movida del diccionario integral para cada zona o para cada país claro está muy castigado el diccionario diferencial y ella decía y muy segura decía yo quiero reivindicarlo porque es fundamental es un primer paso necesario para luego pasarse a la a la integralidad entonces por eso me encantó este título porque nuevamente es volver a esto tú sabes que en la lexicografía hay modas hay modas de qué sé yo lo contabas tú ¿no? en relación con con este sobreactuar cuando nos empapamos todos con las enseñanzas de Manuel Seco por ejemplo en su manual de en sus estudios de lexicografía estudios de lexicografía claro el de la ley de sinonimia ¿no? de qué sé yo el contorno nos pasó a todos y luego con los años te das cuenta oye pero a ver esto lo estoy haciendo para un gramático para un filólogo para un lingüista o para mi mamá mi abuela un niño qué sé yo no sé bueno ahí también están los diferentes diccionarios entonces te das cuenta de eso que te entre lo que pasó con la escuela de Augsburgo con toda esta simbología maravillosa que también es bueno ¿quién va a entender esto? ¿quién? y luego esto otro y te das cuenta que quizás es mucho más sano una definición híbrida como se diría o incluso para algunas cosas una definición enciclopédica pero ahí matizado como decía Fernando el lunes estas definiciones semántico pragmáticas que ayudan a entender bien el referente entonces nada me encantó y me encantó también que compartieras cada una de estas anécdotas porque yo creo que cada proyecto cada equipo está lleno lleno de anécdotas y es maravilloso poder compartirlas porque coinciden no sé me acordaba muy cortito para luego darle la palabra a los asistentes cuando me tocó colaborar para los diccionarios didácticos con Concha Maldonado que se aprende muchísimo con ella muchísimo claro también lo que comentabas tú el tema papel el tema espacio y había un ejercicio horroroso que era bueno si vamos a incluir voces del español de Chile voces del español de América qué sé yo vamos a tener que eliminar cierta cantidad de cientos de palabras qué dolor qué dolor yo me acuerdo le contaba me deprimía yo que no soy dulcera comía chocolate entonces en esa eliminación con el equipo se sacó una de las acepciones de Ceiba que es una que es un un árbol o sea el nombre él tiene dos referentes un referente para para toda la zona centro-caribe y otro para el árbol emblemático de Argentina pero claro yo decía en un momento Garela Mistral escribió un poema maravilloso a la Ceiba pero a la Ceiba del Caribe no a la Ceiba Argentina entonces claro y esto es un diccionario didáctico y se lee a Gabriela Mistral entonces qué vas a hacer bueno ya metámosla entonces y esas peleas de bueno qué hacemos qué hacemos sacamos un dibujo qué sé yo o su ron en el momento de eliminar se eliminó su ron y me acuerdo que estábamos con el equipo que también entre ayer con Mar y hoy ha salido el tema del equipo que lo fundamental que son los equipos y que sean equipos bien avenidos se terminan transformando en familia y uno se quiere mucho y cada uno tiene su función hay uno que tiene la norma más al día hay otro que es más enciclopédico hay otro que es más busquilla con los diccionarios entonces se tiene que generar esa conexión y vaya que se tiene suerte cuando se logra el equipo bien avenido me acuerdo que estábamos ya hacia final del trabajo era navidad y sale el tema del villancico del tamborilero con susurrón y no aparece susurrón en el diccionario Dios santo qué hacemos porque claro qué hace un niño un niño va a buscar la palabra que está leyendo que no entiende o que no conoce entonces hay también un drama qué sacamos para poder incluir su ron o lo que hablaba también Mara ayer en relación con lo que se saca del diccionario de la lengua española me acuerdo perfecto porque justo esta dinámica que están haciendo ustedes de adición supresión y enmienda es la que te envía la academia cada cierto tiempo para que uno revise a mí me tocó como fui becaria y me acuerdo que querían eliminar hace años Bagauda y yo pero es que cómo me van a eliminar Bagauda yo en la universidad enseño historia de la lengua y se menciona el concepto entonces que no va a estar y dónde va a estar peleamos peleamos y la otra y con esto termino de dar la nata bretoniano entonces había pensado que había que eliminar bretoniano y me acuerdo que el equipo de lexicografía de la Academia Chilena de la Lengua son solamente que está esa división que yo la encuentro absurda entre los lingüistas y los literatos entonces esto era solo lingüista y me acuerdo de una académica brillantísima que ya no está con nosotros pero qué es esto de bretoniano a quién le importa bretoniano entonces claro veíamos y decía referencia a Bretón de los guerreros y quién conoce a ese pero es que pero es que sí en la literatura romántica española y a quién le interesa pelea pelea bueno al final no había que mantenerlo pero fíjate que un aporte y decía claro a mí me suena bretoniano más a Bretón el fundador del surrealismo que a Bretón de los guerreros ya luego a Bretón de los guerreros lo conocí y le tuvo un cariño enorme porque el autor del diccionario de mi tesis doctoral velo cita pero profusamente o sea ejemplos de Bretón de los guerreros y ahí dije y este hombre además tenía una obra monumental cómo no va a estar bretoniano pero luego también qué maravilloso sería que se incluyera también bretoniano en relación al padre del surrealismo y apareció apareció nuestra nuestra consulta comento todo esto para para decir que el mundo el mundo maravilloso de lo del del quehacer del diccionario y todo lo que tiene que ver con esto mira Cate estaban estaban hablando maravillas de ahí he leído a Iván a Iván he leído la última que estaba preguntando que si abundan las discusiones y que qué hacemos cuando el consenso es como un poco forzado pues sí digo claro evidentemente abundan las discusiones nosotros tenemos hablaban ustedes de eso hablaba Mara ayer que la veo ahí de esas palabras que se inventan los equipos lexicográficos verdad que se forman se convierten en históricas en un equipo cuando trabaja y que todo el mundo sabe lo que es bueno yo empecé a hablar del parqueo ahí está Rita poniendo que tenemos un parqueo bueno el parqueo es aparcamiento no sé bueno aparcamiento entonces cuando yo veo que la cosa se pone agria en República Dominicana diríamos cuando la piña se pone agria pues entonces yo digo bueno esto va para el parqueo esto va para el parqueo claro el parqueo en enero era un parqueo sencillito ¿no? pero el parqueo hoy en diciembre es como de varios niveles un parqueo interesante ya no no en general es verdad lo que pasa es que cuando tú trabajas en la práctica cuando se ve desde fuera pues empezamos con estas disquisiciones teóricas y voy a decir una burrada yo no sé Marta para te los oído cuando trabajas en la práctica hay un momento en que tienes que decir bueno ya está mira esto lo vamos a poner así y ya ¿por qué? pues porque ves es que es así mira esto vamos a ponerlo así ya después si está mal lo corregimos claro ¿qué pasa? eso en papel es terrorífico yo también lo aprendí con Concha Maldonado ella decía ay Dios mío es que si eso está mal el diccionario y a mí para eso que ella decía de que hay que tirarlo a papelote a mí aquello se me quedó marcado para toda la vida y decía no 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 errores no problemas no pero con el nuevo con la nueva tecnología tenemos la ventaja de que lo que tú pones ahí por eso es mantenerlo vivo porque lo que tú pones ahí pasado mañana tú puedes decir o sea no es ponerle la mano a todo es decir hay que tomar una solución de compromiso hay que hacerla a veces puede ser consensuada y a veces uno tiene que tomar como director del equipo de lo que sea la responsabilidad es decir y por supuesto cuando es un equipo es un equipo es decir todos opinan todos trabajan y hay veces que la razón la tiene uno u otro a veces no sabemos quién la tiene pero hay un momento que hay que decidir esa es la vida del lexicógrafo o sea con una decisión constante ¿no? ahora queda con esto ahora está variante ahora aquí ponemos coma le ponemos un contorno no se lo ponemos consulto otra vez la planta la planta tres mil veces al día esto no se nos ocurrió en la planta pero esto no sale aquí en fin lo que yo quería hacer es una cosa como muy práctica porque cuando uno hace yo lo he hecho yo he hecho lexicografía mis profesores han sido los mejores y lógicamente nos ceñimos a la parte técnica pero mientras estaba estudiando la parte técnica o la parte no práctica digamos teórica esa era la palabra a mí se me ocurrió trabajar con Concha Maldonado y entonces yo dije ah no pero espérate 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 esto es otra espérate un momento espérate que esto es otro universo diferente claro la parte teórica es esencial hay que tenerla dominada pero después hay que superarla porque si no la parte teórica te congela te frisa diríamos en República Dominicana te frisa te quedas colgada como cuando la conexión se va te quedas colgada y no haces nada no produces entonces hay que ponerse como decía Mar ayer en la fila de los de hacer y arriesgarse equivocarse también no pasa nada o sea claro uno quiere hacerlo bien pero si te equivocas pues no pasa nada se corrige y ya está porque de equivocarse se aprende y el que venga después si tú te equivocas mucho el que venga después aprenderá mucho y ya todos los que se equivocaron antes yo los admiro muchísimo a todos y los quiero muchísimo los aprecio horror y cuando los critico los critico con un cariño extraordinario no el del ex novio no el de verdad los critico porque porque con ellos es que he aprendido y puedo hacer lo que hago y los que vengan después pues ojalá me critiquen muchísimo a mí encuentren muchos errores porque eso será señal de que sigue en pie lo que estamos haciendo ¿no? a ver veo las manos levantadas y Mar sí Mar bueno yo quería intervenir porque he podido conectarme tarde y lo siento muchísimo pero quiero declarar públicamente mi admiración por la doctora Rincón y por el trabajo que hacen en el diccionario como todo el equipo ¿no? el diccionario español dominicano lo sabe perfectamente y además quiero declarar mi admiración también porque al oírla hablar es que yo creo que quienes trabajamos en lexicografía nos sentimos muy reconocidos son nuestras vivencias nuestros problemas comunes a mí me parece un poco cruel lo de mirar un diccionario en el que una en el que una ha trabajado como una expareja porque sobre todo al principio si lo pensamos con el tiempo si dejamos enfriar cinco años a la sí sí ve que el sí vale sí sí pero unos años no al principio que las cosas están muy recientes pero es muy y realmente pues creo que es una de las claves también el asumir el error el asumir el riesgo es la diferencia también ¿no? entre hacer y no atreverse a hacer que a veces no es tanto solo los que critican digamos sino el no atreverse a hacer o el decir siempre lo que deben hacer los demás cuando decías que en la planta bueno nosotros tenemos planta manual de redacción documentos de revisión pues que siempre va a haber un caso que se escape ¿no? y además las interpretaciones de un mismo fenómeno pueden ser variadas ¿no? entonces casi debemos aspirar a intentar ser lo más coherentes posibles con la conciencia de que no siempre lo vamos a ser pero que eso no nos paralice ¿no? de alguna manera y eso por eso me siento muy reconocida y creo que todos los que trabajamos en lo que dices ¿no? y bueno es duro cuando vemos un error no nos gusta y cuando nos lo señalan menos no nos gusta ¿no? si lo ve otro peor claro si lo ve y utiliza un altavoz pues peor pero pero es parte del progreso del trabajo es decir me ha gustado mucho lo que has dicho ahora si alguien lo mejora después es que a lo mejor lo que se ha hecho pues ha sido un pequeño escalón para que otro pueda subir más ¿no? y en ese sentido pues creo que que por una parte es lo que decías en lexicografía hay que decidir todos los días no podemos teorizar ¿no? y basarnos en los cuatro ejemplos que están magníficamente estudiados pero en los cuatro ejemplos ¿no? que la gramática nos pone que da hay que decidir y hay que también vivir con nuestra conciencia de nuestra de nuestro carácter pues digamos de falible falible no somos el papa falible exacto no me salía la palabra carácter falible y y bueno por eso somos las personas que parecemos decía una compañera mía que su suegra no hablaba definía ¿no? y decía bueno es una caracterización terrible de una suegra pero le decía es que esta no conoce a los lexicógrafos los lexicógrafos definimos y dudamos ¿eh? al mismo momento dudamos y sabemos que puede mejorar ¿no? pero bueno la verdad es que solo quería pues intervenir para para declarar lo que he dicho al principio mi admiración total creo que hacéis un trabajo maravilloso y yo soy absoluta fan seguidora admiradora y como vamos y aprendo de una maestra como como la doctora Rincón todos los días y gracias por poderla escuchar gracias Mar ahí estaban preguntando ¿cuánto formamos parte del equipo de redacción del diccionario dominicano? fue un equipo un germen de equipo ¿verdad? pero yo hice la coordinación y después teníamos una parte de equipo académico Bruno Rosario Canelier director de la Academia Dominicana de la Lengua Fabio Guzmán Arisa Roberto Guzmán que está presente hoy aquí Ruth Ruiz trabajó en la parte de revisión corrección que no es fácil porque ahí también he visto algún mensaje de alguien que dice que cuando uno lee sus textos sus propias cosas lo lees doscientas veces y doscientas veces se te va el error de nuevo porque porque ya no lo ves entonces eso es muy importante gente multidisciplinar que te corrija que te vea cosas que tú no has visto ¿no? así hubo cuatro que nosotros llamamos lectores ¿no? que fueron los que nos ayudaron porque no teníamos un corpus como hoy se entiende un corpus no había ni tecnología ni presupuesto para eso pero sí teníamos lectores que trabajaron voluntariamente además con las fuentes que nos ayudaron muchísimo aprendimos muchísimo además que se comprometieron porque a veces el trabajo voluntario del diccionario todo el mundo es voluntario los cinco primeros días cuando le has mandado doscientas páginas ya te dicen ah no es que yo creía que esto no era el diccionario él creía que era una palabra diaria entonces claro voluntario sí hay muchos pero de verdad de verdad de los que se comprometen hay pocos porque hemos hablado del equipo pero lo que hace falta para trabajar en lexicografía son muchas cosas o sea tú no puedes ser un lexicógrafo de alcoba o sea encerrado en tu mundo tú tienes que saber de muchas de más cosas tienes que aportar conocimiento de la vida del entorno o sea no te puedes encerrar la gente tiene que para ser lexicógrafo hay que ser muy digo desde mi punto de vista insisto ¿no? hay que ser muy abierto escuchar muchísimo interesarse por muchísimas cosas todo te tiene que llamar la atención todo tiene que ser motivo de curiosidad porque es que tú estás trabajando ahí desde Granadilla que es un bejuco que no sé qué que a quién le importa ¿verdad? hasta el espíritu del vudú de lo que dibujan trabajamos el otro día ¿cómo era Roberto? Bebé las dos con un V ¿verdad? Bebé un dibujo ceremonial que se hace en las ceremonias de vudú ¿no? ¿qué sé yo de vudú? bueno pues hay que tú tu equipo quien sea ¿no? hay que saber de todo no saber de todo pero sí sentir curiosidad por todo y crearse también una red de afectos del diccionario porque nosotros no tenemos presupuesto para contratar a un especialista o un folclorista o a un etnógrafo no tenemos de planta imposible pero ¿qué si tenemos? pues muchos muchos amigos que sienten reconocimiento por lo que haces y que tocas y dices oye mira que estamos con los términos del vudú echa ahí a ver si ha hecho algún disparate o Roberto buscó a gente aficionado a las peleas de gallos que son tradicionales en la República Dominicana y teníamos mucho eléxico ¿qué sé yo de peleas de gallos? ¿qué sé yo? pues hay que saber y hay que ser hay que estar abierto a todo y hay que curiosear y aprender muchísimo y esa es una de las ventajas de lo que nosotros hacemos y es que nos mantiene abiertos todo el rato abiertos al entorno abiertos al mundo ¿no? a la curiosidad y el equipo pues eso tuvimos cinco lectores todos los miembros del equipo fuimos lectores pero tuvimos cinco personas solo dedicadas cuatro o cinco solo dedicadas a lectura de fuentes y después pues ya ustedes los conocen tres, cuatro personas a lo sumo y por supuesto la revisión de algunos académicos porque eso es otro no todos los académicos son lexicógrafos eso para empezar ¿eh? no lo he dicho pero parece pero grullo pero es así o sea los equipos lexicográficos técnicos en mi caso yo conjugo las dos cosas pero lo normal es que no lo sean ¿no? y también hay pues quien se interesa por el trabajo y quien no se interesa por la lexicografía ¿no? entonces hay que contar con todo eso ¿no? aunar muchos esfuerzos y buscar gente con mucho compromiso por lo que está haciendo y con personalidad o sea hay que tener personalidad para ser lexicógrafo porque hay que tomar decisiones asumirlas defenderlas y si puede ser reírse de uno mismo pues también es un poco sano más cosas yo me voy me voy al pleno de la Real Academia dentro de un rato sí yo estaba preocupada por eso María José porque estás ahí estoy bateando dicho en dominicano estoy bateando estoy cuidando las dos bases no pero mira cortito nuestra querida Mercedes Rodríguez dice considerando la fuente literaria para la segunda edición del diccionario ¿tienen previsto revisar la noción de literatura canónica o de mayor prestigio cultural? ¿parece necesario teniendo en cuenta el actual proceso de problematización por el que atraviesan nuestras literaturas nacionales contexto latinoamericano? felicitaciones por el trabajo realizado qué buena pregunta gracias gracias Mercedes sí no nosotros no somos en eso y en muchas otras cosas no somos nada canónico es decir ya en la primera edición del diccionario pues estamos hablando de literatura porque estamos hablando pero vamos yo me leí muchísimas novelas que no podrían considerarse dentro de mí canon literario ni novelas ni novelas siquiera pero no es el canon literario lo que nosotros estamos buscando es más es más mientras menos del canon a veces son más valiosas ¿por qué? pues porque el canon literario si estamos hablando de un lenguaje literario verás no quiero ser tendenciosa no quiero decir que lo que no es del canon literario no es bueno no me voy a meter en eso quiero decir ahí se leyeron novelas de todos los niveles de todos los estilos autopublicaciones menos poesía evidentemente que no porque si ya el lenguaje literario para la lexicografía es muy resbaloso muy resbaloso porque el lenguaje literario por supuesto el de la poesía descartado ¿verdad? pero por supuesto el canon literario fue lo primero que arrancó porque no podíamos partir sin tener ese canon y después el canon literario nuestro fue todo lo que cayó en nuestras manos que estuviera publicado sobre todo porque hay un un rango del lenguaje un registro determinado registro de lenguaje que a lo mejor en el canon literario no te va a aparecer o sí no necesariamente ahora estoy pensando en ejemplos al mismo tiempo que hablo pero no por supuesto nada de canon en el sentido de la literatura reconocida por unos determinados estatus académicos no, no, no para nada si estaba publicado era de autor dominicano insisto que no lo he dicho pero lo tengo en la cabeza porque lo quiero decir hoy en la academia que lo que es el español dominicano a veces decimos que se habla en la república dominicana pero hay más de un millón yo no sé cuántos serían pero hay más de vamos a decir más de un millón de dominicanos que no viven en la república dominicana hay una diáspora grande de república dominicana por ejemplo no solo en España en Estados Unidos y que conservan su forma de hablar su variedad lingüística y sobre todo su léxico como una seña de identidad a veces con mayor conciencia que los mismos que viven en las fronteras de la república dominicana y lo tengo y Roberto no me va a dejar mentir como ejemplo porque el diccionario del español dominicano se presentó en república dominicana en Santo Domingo en Santiago en fin en las principales ciudades se presentó en Alemania esa que yo dije es célebre y después pues lo presentamos por ejemplo en Miami lo presentamos en Estados Unidos en Miami y en Nueva York y por ejemplo el día de Miami fue absolutamente emocionante ver a la gente reconociéndose abrir el diccionario y emocionarse reconocerse en ese lenguaje el día el día de Nueva York fue casi casi hicimos un incidente ciudadano ese día verdad porque el espacio que teníamos era el que era y acudió tanta gente que acabamos presentando salimos del local ya saben los Estados Unidos verdad no no demasiada gente fue a foro no sé qué y en la puerta del local en plena séptima avenida de Nueva York en pleno centro de Manhattan acabamos como yo no sé 100 o 200 personas hablando del diccionario del español dominicano en la calle o sea a lo que me refiero es hay que ver que esas expresiones de los dominicanos por ejemplo de la diáspora no necesariamente están en la literatura canónica tampoco los del interior entonces no no hay un filtro por canón literario si está publicado es obra de un dominicano y llega a nuestras manos que ese puede ser otro otro filtro y tenemos acceso a eso entra como fuente sin duda muy bien muy bien oye nadie más quiere comentar algo o dejamos a María José irse a ese pleno para comentar esto que es clave oye una última consulta ya que está este grupo consolidado está esto ahí están que me encanta verles las caras a Ruth a Roberto es maravilloso es maravilloso que hayan venido ¿hay algún otro plan? porque claro quedé impactada con esto de lo tardío de la historia de la lexicografía diferencial en República Dominicana bueno Paraguay es peor es peor claro años 30 del siglo XX en relación con eso ¿no hay algún plan quizás no sé de tesis de grado qué sé yo para ver lo que pasaba en el siglo XIX quizás con lo que dice Francisco Javier Pérez ¿no? los diccionarios dentro de la literatura ¿no? sí un toro un algo así ni siquiera sí bueno qué gusto que me des la entrada pero sí ese es otro de los grandes yo te dije que estábamos como en 10 o 12 proyectos ¿verdad? tú sabes lexicógrafo al fin pero sí diccionario del español dominicano por un lado estamos con eso en el IGALEX pero al mismo tiempo estamos trabajando en lo que será el tesoro lexicográfico dominicano y nos hemos sumado que la semana que viene tengo una reunión con ellos a un proyecto apasionante que hay del tesoro lexico de América no me acuerdo cómo es el nombre tesoro lexico del español de América con Canarias con caray se me fue con Dolores Corbella Corbella exactamente exactamente con Dolores Corbella y el IGALEX pues va a participar en la parte dominicana ¿no? entonces ese es otro de los grandes eso sí nos hace mucha falta para nosotros entre comillas no es tan difícil precisamente porque tenemos una vida escasa corta pequeña y no es tan difícil pero quién sabe lo que nos vamos a encontrar porque eso es lo que falta ¿no? empezar a buscar quién sabe si eso que nosotros creemos que es lo primero si cualquiera de ahora fuera a buscarlo ni siquiera lo encontraría es que no hay de ese primero que creemos que es el primero hay poquísimas referencia no aparece por ningún sitio ni queriéndolo buscar entonces quién sabe si anterior a eso no hay más cosas ¿no? Dolores tiene yo creo que en el congreso si lo podemos celebrar ojalá este año en mayo en Canarias ella tiene un proyecto sobre historia de la lexicografía yo voy a participar con algo sobre la historia de la lexicografía dominicana de ahí a que encontremos muchas cosas pues probablemente yo creo sospecho que lo que encontremos va a ser eso ¿no? esa lexicografía inserta en obras que no esperaríamos que fueran que fueran lexicográficas en principio ¿no? creo que por ahí vamos a tener que tirar del hilo ¿no? no tengo mucha esperanza pero necesitamos gente que investigue porque todos no podemos hacer nosotros pero bueno lo vamos a intentar ¿no? vamos a intentar a ver si si armamos un poco ese tesoro lexicográfico dominicano para nosotros por supuesto pero nosotros lo manejamos aunque sea casi en formato papel ¿no? pero no solo para nosotros para todos para el diccional histórico para todos ¿no? y si tuviéramos uno americano pues ya te digo ¿no? como paso como ladrillito en la pared del diccionario total del que hablamos ayer pues ¿por qué no? eso es lo que nos queda ir poniendo ladrillitos ahí está bien yo me conformo con eso totalmente totalmente querida María José que maravilla que delicia este diálogo te dejamos ir ¿no? al pleno y gracias a todos a todas por estar hoy y no se olviden no se olviden que mañana el encuentro es con Aurora Camacho ¿no? para que no se olviden una grande también una grande gracias 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 querida María José nos vamos muy contentos besazo y abrazo chau chau a todos chau no se olviden Gracias.